Hoy es un día que Dios te regala cargado de amor y de ilusiones en el nombre poderoso de Jesús. Dios quiere que tú entres en ese mundo misterioso del Espíritu para contemplar su rostro, buscarlo a Él en espíritu y en verdad. Por eso en esta mañana, dándole gracias a Dios por este nuevo día, por este amanecer, yo pido por toda tu familia, por todos tus seres queridos desde este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Por eso te pido en el nombre de Jesús que mantenga tu mente positiva para entrar en este mundo misterioso del Espíritu con la gracia de Dios. Que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, derrame sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus seres queridos en el nombre de Jesús y pueda contemplar la maravilla de Dios. Que el Espíritu Santo transforme tu vida, transforme tu corazón, transforme tu mente. Que la paz de Dios te guarde, te purifique, te añade gozo y de paz en el nombre de Jesús. Por eso, Padre, en esta mañana te alabo, te bendigo, te glorifico. Señor, te pido por cada familia, por el mundo, por cada persona, Señor, ten misericordia de la sociedad humana, amado Dios, ten misericordia de este mundo, ten misericordia de esta ciudad, amado Dios, y de toda la ciudad del mundo. Señor, te pido por cada hombre, cada mujer, que se levanta con fe para conseguirle el pan a sus hijos. Que tú rompas la cadena, Padre, en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. La Biblia dice que quien te recibe a ti como único Señor y Salvador, no solamente salvará a él, sino también toda su familia, su descendencia y su generación. Gracias, Señor. Gracias, Cristo amado. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos, Señor, porque tú eres santo y eres poderoso, como inmenso es el azul del cielo. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos gracia. Amén, amén, amén.